Buenos días y tengo que empezar, como no, dando las gracias a la profesora Esther Torrado por haberme invitado a compartir con vosotras y con vosotros esta mañana algunas reflexiones en torno a la prostitución. Para mí siempre, yo pasé mis vacaciones de verano aquí en Tenerife, soy una enamorada del Teide, entonces cuando además Esther me invita a venir a estas jornadas, pues doble motivo y encontrarme también con gente muy querida y bueno, es un placer estar aquí con vosotras y con vosotros esta mañana. Mi exposición o mi reflexión que quiero compartir nace de una pregunta que me voy haciendo hace bastantes años cuando me encuentro con alumnas y alumnos que tienen ideas muy progresistas en muchos temas sociales y que cuando hablamos de prostitución se declaran que están a favor de legalizarla y regularizarla. Y es alumnas y alumnos que no dudo de sus ideas progresistas y que tienen una posición ante problemas de la vida comprometidos y que sin embargo en este tema no todos, algunos, algunas de ellas te dicen que les parece que se debería regular la prostitución. Entonces esto a mí me provocó una pregunta, ¿qué es lo que ven que yo no veo? O ¿qué es lo que no ven que yo veo en la prostitución? Y de ahí nace la reflexión que quiero compartir y que luego en el debate pues podemos intercambiar opiniones y discutir sobre ello. A mí me resulta ilustradora esta imagen porque si les preguntara qué es lo que ven ahí y me respondieran como responde la mayoría de la gente, lo que dirían es que ven una noche estrellada con muchas estrellas en el cielo, ¿no? La mayoría de la gente contesta esto. Bueno, lo cierto es que ahí lo que hay son unos puntitos blancos de distinta forma, tamaño e intensidad, pero nosotros rápidamente lo que vemos es un cielo estrellado. ¿Por qué vemos un cielo estrellado? Porque tenemos la experiencia de haber visto muchas noches un cielo estrellado y esto se ha grabado en los circuitos neuronales de nuestro cerebro y ya la percepción es inmediata, no analizamos lo que estamos viendo, ya vemos una imagen con significado, ¿no? Pero si aquí en la sala hubiera alguien que fuera muy experto en astronomía, vería más de lo que vemos la mayoría de las personas, ¿no? Vería constelaciones, vería una osa mayor, una osa menor y muchas otras cosas que yo no desconozco. ¿Por qué? Porque tiene categorías para verlo y si no tenemos esas categorías nos podemos pasar la vida entera mirando al cielo y nunca las vamos a ver. Esto lo decía el filósofo Berson, por ejemplo, con estas palabras que yo creo que son muy ilustradoras, ¿no? El ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Es decir, solo percibimos, y esto la psicología lo sabe muy bien, solo podemos percibir aquello para lo cual tenemos categorías previas para darle significado. Si no las tenemos, nos podemos pasar la vida mirándolo y no lo vamos a ver, ¿no? Si alguien hubiera nacido en una caverna y no hubiera salido nunca y no hubiera visto nunca un cielo estrellado, no vería en esa imagen un cielo estrellado. Bueno, ¿para qué nos sirve esto o en qué nos puede ayudar a reflexionar sobre la prostitución o sobre las posiciones ante la prostitución, ¿no? Y quiero traer muy brevemente algunas explicaciones teóricas que nos van a ayudar a reflexionar sobre esto. ¿Cómo generamos discurso? Bueno, el interaccionismo simbólico, una corriente que en psicología ha tenido mucho impacto, nos dice esto que acabo de decir, pero de una forma más elaborada, ¿no? Dice que en realidad lo importante cuando interaccionamos es el marco con el cual percibimos aquello con lo cual estamos interaccionando. O sea, el marco es lo que determina nuestra visión del mundo. Definimos las situaciones a través de procesos enmarcadores que facilitan la interpretación de la realidad. Es lo que acabo de decir, si no tenemos ese marco, no vemos el cielo estrellado en esa foto, ¿no? Y me parece muy útil cómo lo explica por la simplicidad de sus ideas Leikov. Por ejemplo, él dice, que es un científico cognitivista, que pensamos en términos de marcos mentales, procesamos los datos informativos en función de los marcos que adoptamos. Y dice algo muy importante para mí. Dice que estos marcos tienen existencia material, que están en la sinapsis de nuestro cerebro configurados físicamente en los circuitos neuronales. Fijaros qué trascendente es esto. Quiere decir que si hemos mirado muchas veces el cielo por la noche y hemos visto que eso es un cielo estrellado, eso ya se automatiza porque la sinapsis de nuestro cerebro inmediatamente va a hacer esa conexión sin que nosotros deliberadamente intervengamos en esa percepción. Es decir, los marcos determinan la percepción de atribución de significado vinculando los datos informativos que nos llegan a esos valores y creencias que hemos grabado, que se han grabado en nosotros, vamos a decirlo así, y de los cuales ya de alguna manera perdemos el control. Hay otro psicólogo, Daniel Kahneman, que por cierto creo que es el único que ha recibido un premio Nobel y no en psicología que no hay sino en economía, porque sus teorías las han aprovechado muy bien los economistas y las economistas sobre cómo tomamos decisiones económicas. Y también habla de lo mismo en un lenguaje que yo creo que nos va a ser útil para aplicarlo luego a la prostitución. Él estudió con su equipo cómo funciona la mente humana y dice que los humanos tenemos dos tipos de pensamiento. Habla de pensamiento tipo 1 y pensamiento tipo 2. La mayor parte del tiempo de nuestra vida estamos en pensamiento tipo 1. ¿Qué es el pensamiento tipo 1? Es un pensamiento automático, estereotipado, rápido, es el que nos permite cuando ponemos esa fotografía ver un cielo estrellado. Es automático, exige poca, requiere poca energía y nos facilita interaccionar, porque si estuviéramos analizando continuamente cada vez que me encuentro con alguien sería imposible vivir. Entonces, esto es funcional, pero claro, tiene sus problemas. El problema que tiene es lo que él mismo llama el efecto Waisiati, que quiere decir que en realidad pensamos que lo que vemos eso es lo que existe. Junto a este pensamiento tipo 1, a veces tenemos una forma de pensamiento que él llama tipo 2, que es reflexivo, elaborado, deliberado. Es decir, cuando estoy haciendo crítica, cuando me paro, ¿yo por qué veo aquí un cielo estrellado? Si en realidad es un fondo oscuro con puntitos blancos, ¿no? Estoy aplicando, digamos, estoy reflexionando sobre mi propio pensamiento. Y claro, esto es lo que es necesario para comprender o para ver las estructuras que subyacen en lo aparente. Cuando yo estoy mirando el cielo, para ver la osa mayor, lo que estoy buscando es estructura. Ahí están planetas, ahí están estrellas, ahí están, bueno, un montón de cosas en el universo que no están ahí de cualquier manera, sino que hay una estructura que los mantiene en un determinado orden. Y aunque hay movimiento, el orden no cambia. Siempre está ahí la estructura, ¿verdad? Bueno, sí, el universo está en expansión y demás, pero digamos que en un periodo de tiempo que podamos manejar, no cambia. Aunque cambien los elementos individuales, la estructura no cambia. Pues para entender cómo funciona el universo, si no comprendemos esto, no podemos entenderlo. Bueno, pues en cualquier fenómeno, también el de la prostitución, si no entramos en la estructura, si nos quedamos en lo aparente, no vamos a poder comprenderlo, ¿no? Ya decía Foucault que comprender lo visible es percibir su estructura invisible. Tenemos que hacer ese esfuerzo de tratar de encontrar qué es lo que subyace debajo, lo que no se ve a primera vista. Bueno, pues la primera tesis que quiero mantener hoy es que para comprender la prostitución es necesario percibir la estructura invisible del orden patriarcal. Es decir, la prostitución no se produce en un vacío social, no es que cae aquí y ajeno a cómo se estructuran todos los demás elementos, ¿no? Entonces, voy a dar muy poquitos datos para no desviarme por aquí, pero, bueno, la estructura patriarcal nos dice que en este mundo, la población mundial, somos más o menos mitad mujeres, mitad hombres. Son datos de la ONU que las horas trabajadas en el planeta, pues más o menos también trabajadas, no pagadas. Y cuando vamos a ver indicadores de cómo esto se transforma luego en datos económicos, encontramos que del dinero propio, que están los bancos con titularidad a nombre de alguien, pues resulta que el 90% está a nombre de los hombres y el 10% a nombre de las mujeres. Y si buscamos otro indicador, como quién tiene el título de la Tierra en el mundo, pues los datos no son mucho, muy diferentes, ¿verdad? El 99% está a nombre de hombres y el 1% a nombre de mujeres. Si queréis que tomemos datos tan ajenos al feminismo como los que puede dar el Banco Mundial, pues nos viene a decir que… Y esto es así, o sea, esto es así que es estructural, que tiene, que hay interconexión entre los elementos, que nos cuenta Rosa Cobo, que en los últimos tiempos lo que está pasando es que cuanto más refuerzan su individualidad un pequeño grupo de mujeres, es decir, cuanto más avanzan algunas mujeres en algunos países de patriarcados blandos, como las sociedades nuestras, en que ya hemos conseguido ciertas conquistas y que ya en las relaciones de pareja, vamos a llamarlo matrimonio, aunque no tenga esta forma, se han conseguido avances, resulta que más se recrudece la otra parte de la estructura, ¿no?, en la prostitución, aumenta mucho más y además las formas de violencia son mucho más brutales, o sea, hay una interconexión sin duda, ¿no? Y luego nos dice muy bien Maquinón que la prostitución siempre es forzada, que la prostitución forma parte de esa estructura, viene esforzada por terceras personas o viene esforzada por factores sociales de pobreza, racismo, edad, género, etcétera. No hay dignidad en la prostitución. Luego, en la prostitución lo que encontramos es una estructura patriarcal. Encontramos también un componente simbólico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no afecta solo a quienes materialmente están sufriendo la prostitución, nos afecta a todas las mujeres. Y voy a tomar esta referencia de Basila Tanzali porque lo dice muy bien, dice que la prostitución tiene un valor simbólico. Afecta a todas las mujeres ya que ratifica un modelo social patriarcal de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres. Cuando estamos dando el visto bueno a la prostitución, estamos dando el visto bueno a que ese modelo de sexualidad es bueno. Es decir, que los hombres pueden usar a las mujeres como cuerpo para satisfacer sus… no le llamo deseos sexuales, creo que son deseos de dominio a través del sexo, como diré luego. Y que las mujeres tienen que prestarse a eso. Y esto también lo pone de manifiesto, lo evidencia, que los hombres no están visibilizados en la prostitución. Mirad, aunque ahora sí hay estudios sobre prostituidores, cuando le preguntáis a alguien cuál es la primera imagen que te viene cuando oyes la palabra prostitución, la primera imagen que viene es de una mujer prostituida. No es del prostituidor ni del proseneta. ¿Verdad? Y luego hay un tercer elemento que es en el que yo voy a centrar mi comunicación hoy, que es que esto no podría darse sin la legitimación social. La legitimación social consiste en crear imaginarios sociales, discursos en el que esto es ratificado, en el que esto es aprobado. Y quiero traer esta cita de Bourdieu porque también creo que lo dice muy bien cuando dice que la prostitución encarna de manera especial la violencia simbólica que viven las mujeres. La violencia que se ejerce sobre un agente social con la complicidad o consentimiento que el sistema inscribe en las estructuras cognitivas de esa sociedad. O sea, esa estructura patriarcal la asimilamos, pensamiento tipo uno, hemos aprendido a ver las cosas así mucho tiempo y muchas veces y ya se hace automático en nosotras y nosotros si nos parece lo naturalizamos. Se inscribe en nuestras psicologías individuales. Bueno, pues yo creo que este factor es fundamental para poder hacer transformaciones sociales acerca de la prostitución. Mientras siga teniendo legitimidad social, mientras haya discursos que refuercen estos imaginarios sociales, va a ser muy difícil cambiar este orden patriarcal en este aspecto. Ahora bien, yo vengo de las ciencias empíricas y los discursos se validan con la realidad empírica. Lo siento mucho, pero ya decía Sandra Harding, una explicación que no se entiende no es una explicación. Entonces, yo puedo explicar muy bonito y muy bien que las manzanas que están en el suelo que Newton ve caer se levitan y vuelven al árbol. Y lo explico maravillosamente bien, pero mira, yo miro y si no veo una manzana levitando yendo al árbol, lo siento mucho, esa explicación no vale. Lo decía Sandra Harding, una explicación que no se entiende no es una explicación. Entonces, los discursos se contrastan con la realidad empírica y la realidad empírica es lo que valida o invalida un discurso. Bien, pues lo primero es de qué estamos hablando cuando hablamos de prostitución. Bueno, pues me voy a referir, para no coger estudios feministas, me voy a referir al informe del Parlamento Europeo del año 2014 en el que nos presenta este panorama de la prostitución. Nos dice que se encuentra entre las tres formas mayores de economía criminal en el mundo. Nos dice que mueve 186 billones de dólares al año. Supongo que esto ha aumentado porque esto va aumentando exponencialmente. Nos dice que entre 40 y 42 millones de personas en el mundo, mujeres y niñas, están ahí, en la prostitución. El 75% entre 13 y 25 años. Y cada año, decían en 2014, se incorporan 500.000 mujeres a este negocio del sistema prostitucional. Algunos datos más recientes hablan de 3 millones de niñas entre 5 y 14 años. Más del 95% declaran hacerlo por necesidad. Más del 90% proviene del tráfico sexual y hay una línea de continuidad entre prostitución, explotación sexual y tráfico de personas. Esto es lo que nos dicen los datos empíricos sobre la prostitución. Cuando se analizan las razones por las cuales las mujeres están en la prostitución, pues lo que encontramos es este panorama y ahí están las fuentes de las cuales he tomado los datos. Vienen por factores económicos y educativos o vienen por factores psicosociales. Entre un 80 y un 95% han sufrido violencia sexual previa. Violación, incesto, pedofilia. ¿Y cuáles son los efectos de estar ahí en el sistema prostitucional? Pues son tan devastadores como eso que veis ahí, ¿no? Incide directamente en la salud física y psicológica de las mujeres a unos niveles de trauma que no se encuentran en otro tipo de abusos. Vulnerabilidad, estado de alerta, pérdida de control, estrés, deterioro emocional, trastornos de alimentación, sueños sexuales, disociación, depresión, ideación sucesiva, estrés postraumático. Mirar, el 89% de ellas están buscando activamente encontrar una salida a la prostitución. Activamente, porque hay algunas que por indefensión ya no lo buscan, ¿no? O sea, que tenemos que pensar que hay más. ¿Qué pasa? Que no, que no es posible salir porque fracasa la restitución vincular y la ausencia de alternativas. Una vez que has estado en el mundo de la prostitución, deja una huella tan profunda que recuperar, restituir los vínculos que te permiten tener una vida al margen de la prostitución es muy difícil, ¿no? Genera fracaso. Y no hay alternativas laborales, eso es lo cierto. Entonces, lo que nos encontramos es que un 92% sufre acoso sexual dentro de la prostitución, 92% violencia explícita, entre el 62 y el 70% según los estudios violaciones y el 25% han intentado suicidarse. Ideas suicidas, el porcentaje es mucho más alto, ¿no? Pero intentos reales que no hay alternativas. Entonces, la pregunta que yo os decía que me hacía al principio, ¿qué imaginario elabora y cómo se posiciona la población ante esta realidad empírica? ¿Cómo hay personas que declarándose progresistas están defendiendo que esto continúe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues el estudio va sobre los imaginarios sociales de la prostitución. Y traigo esta magnífica investigación de María José Barahona con lo que es lo que nos va a dar un poco la idea del imaginario profesional. Yo le llamo imaginario profesional porque está extraído de trabajadoras sociales que trabajan en la Comunidad de Madrid con mujeres prostituidas. Lo que encuentra en su estudio es que dos tercios aproximadamente, el 64,7% están a favor de prohibir o de abolir. No tiene muy clara la diferencia entre prohibir y abolir y esto va a pasar también en la población general, ¿no? Es decir, están a favor de que en la prostitución no exista, no saben cómo llamarlo. Claro, yo esto creo que es un pensamiento tipo 2. Las profesionales que están trabajando con las mujeres prostituidas hacen una reflexión sobre esa realidad porque les están implicadas en ello, ¿no? Creo que es un pensamiento tipo 2. Y ahora fijaros lo que encontramos nosotros en nuestro estudio en Salamanca con una muestra de 573 estudiantes y 1.693 personas de población general. Lo que encontramos es un imaginario que vamos a llamar imaginario lego, en el sentido que la psicología usa la palabra lego, no sé si en más disciplinas, que se refiere a teorías ingenuas de sentido común de personas que no han hecho una reflexión especial sobre el tema y que se manejan simplemente con categorías del sentido común, ¿no? Bueno, lo que encontramos en el imaginario lego es que ese porcentaje de prohibición y abolición que nosotros le hemos definido como estar en contra o voy en contra baja ostentosamente, ¿no? Y baja dramáticamente entre la gente joven que curiosamente es la que se ha socializado en tiempos de igualdad, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, entre la gente joven encontramos que casi la mitad están a favor o muy a favor y entre la población general esto no va conmigo, no es mi problema, cada uno que haga lo que quiera, la indiferencia, ¿no? Cuando cruzamos estos datos con la posición nos encontramos este panorama que está aquí, esta técnica que nos permite relacionar estas dos variables, pues encontramos el análisis de correspondencias, encontramos que justamente se posicionan en contra, muy en contra, perdón, la gente que se declara progresista, o sea, vemos constatación empírica de lo que yo os decía que me llamaba la atención de mi alumnado, ¿no? Como gente que es progre en este tema se posiciona a favor, bueno, pues ahí está. Luego está la gente moderada que siempre es una incógnita, ¿no? Que en realidad no sabes qué son, porque fijaros, dicen que indiferente, pero están cerquita de favorable y cerquita de contra, o sea, no sabemos quiénes son esos moderados, ¿no? Pero, bueno, lo que sí nos ratifica es que la idea de que hay que abolir o terminar con la prostitución está apoyada por gente que se declara conservadora y la gente de que no debe mantenerse y regularse está apoyada por gente que se declara progresista, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se articula un discurso que identifica prostitución con ideas progresistas? Estamos en la pregunta del principio, solo que ahora constatado empíricamente de que así es, ¿no? Y estas son las dos hipótesis que manejamos, las dos hipótesis explicativas que, como os diré, creo que se confirman. Lo primero es revistiendo de pseudo-modernidad el discurso pro-prostitución. Esta es una táctica típica del post-machismo que tematiza muy bien Miguel Lorente, como ahora ya no vale el discurso este de la inferioridad de las mujeres, hay que adaptarse a los tiempos, ¿verdad? Entonces, una táctica que les gusta muchísimo al post-machismo es revestir del lenguaje científico y neutro estas cosas que no son ni científicas ni neutras, ¿no? Pero va a tener su impacto y va a tener su efecto. Y luego, negando, y pongo pseudocientíficamente, la realidad empírica de la prostitución, y esto lo vamos a encontrar más dentro de la academia. Bueno, tengo que mostrar que estas dos hipótesis tienen un sustento. Entonces, hicimos una investigación con estudiantes. Hicimos grupos de discusión para ver cómo simbolizaban la prostitución, con qué argumentos ellos y ellas manejaban el tema de la prostitución. Entonces, hicimos nueve grupos de discusión, cuatro de chicas, cuatro de chicos y uno mixto. Esto forma parte de la tesis a la que Esther ha hecho referencia de Andrea Gutiérrez, en la que trabajamos juntas. Y encontramos que los argumentos que manejan básicamente son esos que tenéis ahí. Sacamos de todo el discurso que grabamos once argumentos a favor y once argumentos en contra que aglutinaban todo el discurso. Entonces, veis que son argumentos que están muy en la calle, ¿no? El argumento es a favor, pues que es un acuerdo libre entre personas adultas, que es una forma de ganarse la vida como otras, que regularla generaría ingresos fiscales y entonces tendría un beneficio económico para el país y más en tiempos de crisis, decían, que es una cuestión de ética y de moral individual que en realidad se estigmatiza porque el sexo es tabú, pero que eso hay que acabar con ello, ¿no? Y que cumple una función social para los hombres que no podrían tener sexo de otra forma. Garantizaría derechos sociales, vuelven a insistir, el derecho a la libre adicción y la prostitución no es denigrante, en realidad eso es tabú, derecho a ejercerla y consumirla libremente, es inevitable, siempre existió, es una necesidad sexual de la especie, claro, les faltó de la especie masculina, ¿verdad? Y argumentos en contra, pues prácticamente es lo contrario, ¿no? Negar estos argumentos, bueno, que nunca se ejerce libremente, que es por necesidad, no puede considerarse trabajo, tiene consecuencias negativas para las mujeres, no es liberación sexual, es un estigma, no es un trabajo más. Eso que veis ahí. Ahí veis cuatro argumentos que están en rojo, porque luego ya vais a ver que estos argumentos van a ser clave para explicar todo esto, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue con esos argumentos creamos un cuestionario y le pasamos a una muestra de estudiantes de psicología, 239, esos argumentos para que dijeran cuán convincentes les parecía. La pregunta era, no me digas si estás de acuerdo o no con el argumento, dime cuán convincente te parece, con un análisis racional riguroso del argumento. Bueno, pues lo que encontramos, ya lo veis ahí, que los argumentos en contra, está en escala de 0 a 100, los argumentos en contra los valoraban como más convincentes que los argumentos a favor. Entonces yo dije, vale, cuando les preguntemos cuál es su posición, cuál va a ser, que estén a favor o que estén en contra, ¿no? Pues esos mismos estudiantes, en esa misma hoja de preguntas, la última pregunta era, ¿cuál es tu posición hacia la prostitución? Pues esto, esta era su posición ante la prostitución. El 50% a favor, un 16% en contra, y hay un porcentaje que no aparece ahí que era indiferente, porque solo tomaba favor en contra, ¿no? Entonces ya tenemos clara una cosa, la posición ante la prostitución no es una posición racional, no es una posición que podamos decir de pensamiento tipo 2, de que tú has analizado, de que tú has analizado la realidad de la que estás sobre la que te estás posicionando y has llegado a esa conclusión, ¿no? Porque vemos que estos nos dicen estos datos. Claro, ¿cómo se puede llegar a esto? Entonces, dijimos, hagamos una cosa, analicemos cuál es la estructura en todos esos argumentos, cómo se aglutinan entre ellos y cuál es la estructura subyacente que hay, no ya las respuestas a cada argumento individualmente, sino encontremos cómo se aglutina, ¿no? Veamos si ha cambiado entre la población joven y la población general. Entonces, hay una técnica que se llama análisis factorial. En psicología somos muy de la estadística, ¿no? Y entonces empezamos a revolver los datos hasta que sueltan todo lo que podemos exprimir. ¿Y qué encontramos? Que en la población general encontramos algo que nos parece lógico, que aparecen dos grandes núcleos. Es decir, nosotros cuando tenemos una actitud, por ejemplo, en ecología, si yo soy ecologista, suelo tener actitud favorable hacia reciclar, hacia no explotar recursos naturales de forma indiscriminada, etcétera, un montón de cosas que se relacionan entre sí, ¿verdad? Hay un valor, que es el ecologismo, que aglutina esas posiciones. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Si yo estoy en contra de la prostitución, pues mi posición entre todos los argumentos en contra se aglutina, en todos ellos coincido. Y si estoy a favor, mi posición hacia todos los argumentos a favor es más o menos sintónica, armoniosa, ¿no? O sea, aparecen dos factores que aglutinan, por un lado, todos los argumentos a favor y por otro lado todos en contra, ¿no? Cuando hacemos esto con la gente joven, ¿eh aquí lo que pasa? Resulta que la posición en contra, la gente que está en contra, los que se declaran en contra, es coherente en todos los argumentos. Pero en a favor no. En a favor aparecen dos tipos de posiciones o dos tipos de dimensiones. Aparecen unos argumentos aglutinados entre sí, que es lo que conforma, lo que pone componente dos, lo que está en la segunda, ¿cómo se llama? Columna vertical, que están ahí marcados. Esos van juntos. La gente que está de acuerdo con uno está de acuerdo con otros. Y luego, por otro lado, van otros que van juntos. Cuando analizamos el contenido, resulta que lo que nos encontramos es algo para nosotros sorprendentes. Está, por un lado, la legitimación que hemos llamado dura y hostil, porque de lo que habla es de instrumentalizar a las mujeres, instrumentalizarlas sexualmente y económicamente. Pero luego aparece lo que llamamos legitimación blanda o benevolente, porque lo que habla es de la libre elección de las mujeres. Es decir, ya nos está dando pistas, o a nosotros ya nos parecía que nos daba pistas, porque hay gente que se declara progresista se declara a favor de la prostitución. O sea, parece que es que lo que ven en la prostitución es la libre elección de las mujeres. Bueno, vamos a ver si es así. Lo comparamos y aquí vemos que he cogido ese factor de legitimación blanda. Fijaros qué curioso, en todos los factores los hombres están más a favor que las mujeres. En este, cuando separamos por izquierda y derecha, fijaros qué pasa con las mujeres de izquierda, que se van con los hombres a legitimar esa legitimación blanda o benevolente. No pasa con las mujeres de derechas. Quizá aquí, bueno, sería muy aventurado decir, pero quizá las mujeres de derechas siguen teniendo esa concepción puritanista, no lo sé, es una hipótesis que podría estar ligado a ese tipo de pensamiento. Pero lo preocupante o lo que para nosotras fue que está pasando aquí es cómo entre las mujeres, primero, entre la izquierda, hay mayor legitimación que entre la derecha. Y luego ya si hacemos comparación por sexo, ¿qué pasa con las mujeres de izquierdas que se aproximan a sus compañeros, a sus hombres para legitimar la prostitución? Es decir, ¿qué pasa el poder de seducción de las nuevas categorías, el marco de definición, para conceptualizar la prostitución? ¿Cómo ha tenido un impacto superpotente hablando de prostitución en términos de liberación sexual y de libertad individual? Es decir, ¿cómo la exaltación romántica de la libertad desvinculada de las condiciones materiales, despolitizada, ha sido muy útil para que gente joven que se posiciona como progresista se haya dejado seducir por esta forma de categorizarla? Es decir, y esto es lo que nos dice también Rosa Cobo, por ejemplo, en muchas otras teóricas, ¿cómo el neoliberalismo que es quien crea esa categoría de ese concepto de libertad? Le ha prestado muy exitosamente al patriarcado ese marco de definición para legitimar la prostitución que es la explotación sexual de las mujeres. Entonces, analizando esto, ¿cómo opera el discurso legitimador de la prostitución? Bueno, pues lo encontramos que desenfocando, focalizando como sexo, no como dominación a través del sexo que es lo que es la prostitución, naturalizando, asumir el modelo de sexualidad patriarcal explicitado en la pornografía, que luego Isabel nos va a hablar de esto, no voy a incidir más, pues se naturaliza, es decir, hemos adquirido ese pensamiento tipo uno, nos hemos socializado en valores patriarcales, hemos aprendido a verlo muchas veces que eso es algo normal y entonces ya nos sigue pareciendo normal hasta que no hacemos un pensamiento tipo dos crítico que cuestione eso, ¿no? Invisibilizando, invisibilizando al prostituidor y la industria del sexo, lo que os decía, la primera imagen que nos viene a la mente cuando decimos la palabra prostitución es la mujer que está prostituida. Asimilando, identificando consentimiento con libertad individual, o sea, una libertad individual despolitizada, desplazando el debate político hacia el debate moral, en realidad el abolicionismo se nos tacha, eso es puritanismo o como Judith Butler nos ha llamado pues neomarxismo, marxismo neoconservador, ¿no? Es lo que somos las abolicionistas. Desgenerizando, negando el orden de subordinación de las mujeres y esto también te lo encuentras, es que también hay hombres en la prostitución, sí, claro, en el mismo orden patriarcal, hombres feminizados, o sea, cuando se va a la prostitución a consumir, hombres en realidad estás denigrando y aplicando reglas de feminización, vamos, no me voy a extender más, pero en realidad es el mismo orden patriarcal, son los hombres los que siguen utilizando esto, es decir, negando la evidencia empírica y negándole de una manera que es que tenemos otros datos, tenemos ya experiencias que han regulado la prostitución, países como Holanda, Alemania, Holanda se está planteando si tiene que cambiar porque ve que no ha producido el efecto que esperaba y sabemos que en los países en los que se regula la prostitución ilegal se triplica, que no aumentan las afiliaciones a la seguridad social de las mujeres, que no es lo que quieren, que aumenta la presencia de mafias, que aumenta el tráfico de niñas y mujeres, que no mejora la salud de las mujeres prostituidas, que aumenta la demanda de prostitución, o sea que nada de lo que nos cuentan que va a pasar pasó cuando se aplicó. Entonces, es muy interesante cómo se redefinen los marcos para poder sobrevivir en un contexto de igualdad defendiendo la prostitución. Si la realidad empírica nos dice que la prostitución es disponibilidad sexual para los hombres, la incuestionabilidad del derecho sexual masculino, como hace el discurso legitimador, lo resignifica y habla de la agencia de las mujeres. No es que en realidad la regulación es la libertad de acción de las mujeres prostituidas que tenemos que mantener. Bueno, este concepto de agencia está absolutamente corrompido en esta manera de usarlo y no lo voy a decir yo, lo voy a usar a Sheila Jeffries porque ella nos explica muy bien qué es la agencia. El concepto de agencia hace referencia a que las mujeres no son víctimas pasivas de las fuerzas históricas que pueden oponer resistencia a la estructura de poder individual y colectivamente en los movimientos sociales. O sea, el concepto de agencia hace a la capacidad de transformar el orden opresivo de dominación, ¿verdad? ¿Qué hace el regulacionismo? Toma la agencia como libertad de acción de las mujeres prostituidas, le quita ese componente de transformador y de subvertir el orden opresivo en el que están inmersas. Entonces, se inserta en el requerimiento neoliberal de relatos en que las personas narran su historia de vida como si fuera el resultado de elecciones deliberadas. Esto es muy propio del neoliberalismo. Le gusta mucho que nos sintamos libres. Es decir, tú, en realidad, lo dicen también los políticos, en este país el que quiere puede alcanzar las más altas cotas. Aquí hay libertad, ¿no? O sea, negamos la estructura de que en realidad hay un orden estructural en que sabemos que hay un porcentaje de gente que nunca va a poder trabajar, pero eso lo ocultamos. Lo que decimos, tú, si quieres trabajar, búscate porque aquí el que quiere llega, ¿no? Ese es el discurso neoliberal. ¿Qué más hacen? Lo que es la fijación de un precio para la violencia sexual lo llaman el nicho laboral que empodera para las mujeres, ¿no? ¿Por qué digo o por qué me atrevo a decir que la prostitución es violencia sexual y lo que se hace es fijar un precio? Bueno, quiero traer esta investigación de Melissa Farley en el que compara hombres consumidores de prostitución y hombres no consumidores y encuentra que tienen el mismo perfil psicológico los hombres consumidores de prostitución que los violadores. Por si teníamos dudas, ¿verdad? Es decir, que es violencia sexual lo es. Encuentra que comparte el mismo perfil psicológico, por ejemplo, masculinidad hostil, sensibilidad al rechazo de las mujeres no lo toleran, consumo de pornografía, sexo impersonal, narcisismo, permisividad con agresiones sexuales, relaciones de pareja dominantes, no empatía sexual y otro conjunto de rasgos que podéis encontrar en su estudio, ¿no? Lo que es la violación de la dignidad humana que es la prostitución lo llaman liberación sexual. Y vuelvo a Melissa Farley cuando dice que los comportamientos que denunciamos en el Me Too, en esta campaña que tanto ha servido para visibilizar la violencia contra las mujeres, todos esos están en la prostitución. Todo eso lo sufren las mujeres en la prostitución. Luego digo yo, si es violencia para unas, es violencia para todas, ¿no? Si es... Y lo que es interseccionalidad de la explotación patriarcal, que en la prostitución encontramos que se cruzan las variables género, etnia, clase social, mujeres pobres, mujeres racializadas, por supuesto, mujeres, pues el discurso legitimador lo llama posibilidad de migración para mujeres pobres. Esa era la primera hipótesis, revistiendo de pseudo-modernidad el discurso de prostitución. La segunda hipótesis es negando pseudo-científicamente la realidad. Bueno, y aquí me voy a la academia. Efectivamente, encontramos artículos y estudios que niegan la realidad de la prostitución y yo voy a tomar uno para que veamos cómo lo niegan. Porque, claro, negar lo evidente es muy difícil, ¿no? Bueno, pues hay quien es capaz de hacerlo. Entonces, voy a coger este artículo de Ronald Weiser de la Universidad de Nueva York en el que en ese artículo Teoría y método defectuosos en estudios de prostitución se dedica a refutar los estudios que dan estas cifras que os acabo de contar al principio del daño que causa la prostitución. En concreto, él toma el de Jodi Rafael y Deborah Shapiro, el de Melissa Farley y de Yainis Remo del 2004. Y fijaros qué argumentos tan científicos para refutar que esto no es científico. Y he cogido algunos parrafitos, ¿verdad? Dice, los tres artículos están escritos por autoras que adoptan la versión extrema de la teoría feminista radical, absolutista, doctrinaria y no científica. Bueno, hecho esto científico, no me parece un argumento muy científico, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es una teoría defectuosa que utiliza un lenguaje inadecuadamente tendencioso, pues por ejemplo, denomina a los clientes usuarios de prostitutas o depredadores sexuales y a las trabajadoras sexuales mujeres prostituidas o sobrevivientes. La resistencia a usar el término prostitutas denota la estigmatización de las trabajadoras sexuales por parte del feminismo radical. Si esto es un argumento científico, pues yo no he entendido muy bien de qué va la cosa, porque claro, se dedica a exponer sus ideas que supuestamente son las científicas, las correctas, para descalificar a otras, ¿verdad? Estas autoras seleccionan los peores ejemplos disponibles, porque claro, a ver casos hay, entonces dice, bueno, sí, pero son los peores ejemplos disponibles y presentan las anécdotas como evidencia que es interpretada como coacción y desigualdad. Claro, esas anécdotas son, si recordáis los datos del principio, el 95% de las mujeres que están en prostitución, ¿no? Y luego, las investigadoras victimizan a las trabajadoras sexuales bajo la etiqueta de explotadas y en suma, los estudios realizados desde el abolicionismo violan los criterios de un pensamiento científico. Entonces, a mí me interesó mucho cómo violan los criterios del pensamiento científico y vamos a los argumentos. Dice, la metodología que aplica no es correcta y expone tres argumentos o tres críticas a la metodología. Qué interesante, a mí lo que me llama la atención es que le hayan publicado este artículo, pero bueno. Entonces, las críticas, ¿qué hace es esta? Primera, ah, muy interesante, no hay una crítica a todos los estudios, son argumentos ad hoc, para este no vale por este, para el otro no vale por lo otro y para el otro no vale por lo otro. Esto también lo dice Miguel Lorente, es una táctica posmachista que se usa mucho, no tiene, incluso pueden ser contradictorios, pero son tácticas de ir desactivando cada uno de los argumentos aunque no haya un fondo que lo pueda desactivar en conjunto. Entonces, estas son las tres críticas metodológicas que él hace a los estudios. Dice, primero, algunos estudios, no todos, alguno de estos, no reportan cómo y dónde se contactan los sujetos entrevistados. Bueno, tendría que saber este señor que no sólo no es un defecto metodológico, sino que es un resguardo ético obligado. Hoy nos obligan a que tener consentimiento informado de que no se le va a poder identificar, de que va a estar salvaguardada su identidad, de que no puede correr peligro por haber participado en esa investigación, etcétera. O sea, además de ser un resguardo ético obligado, no inválida para nada que no digamos dónde hemos contactado exactamente con esa persona. Segunda gran crítica metodológica, no incluyen grupos de cooperación, dicen que sí, que las mujeres prostituidas les pasa esto, tienen trastornos del sueño, ansiedad, intentos de suicidio, pero no lo comparan con otro grupo de mujeres no prostituidas. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí estamos la población normal, ¿qué más grupo quieres? Pero es que además, aunque no fuera así, si este señor conociera metodología, debería saber que en ciencias sociales hay un tipo de diseño que es casi experimental, se llama, es posfacto, que no es con grupo de comparación, que es simplemente ver los efectos en ese grupo. Y ese diseño está legitimado científicamente para describir lo que describen estos estudios, ¿no? Y este tercero es el que más me gustó, porque dice, y en otros estudios las entrevistadoras son esprostitutas. Y claro, cuando le oyes decir a esto, alguien que dice que la prostitución es un trabajo como otro más, lo vuelves a leer, dices, a ver, yo soy profesora de metodología, si a mí me encargan que entreviste para un estudio a otros profesores de metodología, nadie va a decir, ese estudio no vale porque ella que hizo la entrevista es profesora de metodología, ¿no? No me invalida como entrevistadora. Resulta que a las mujeres porque han sido esprostitutas, sí, no vale, no vale. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un trabajo como otro más o no lo es? Pero bueno, aparte de esto, que es una contradicción en él, en su pensamiento, creo yo, es que, no sé si no conoce que la filosofía de la ciencia ya nos está diciendo desde hace años que el positivismo, la neutralidad y todo esto es una milonga y que eso no hay quien lo sostenga. Y entonces, yo solo os cito, por ejemplo, la teoría del conocimiento situado de Donna Haraway que nos dice como no solo no es un inconveniente sino que es una ventaja porque ella habla de quien está en una posición de subordinación tiene una posición epistémicamente privilegiada porque puede comprender mejor la realidad. Privilegiada para la comunicación significativa con y entre participantes. Luego, no solo llama la atención que considere que por haber sido prostituta antes no puede ser entrevistadora sino que llama la atención que desconozca que la filosofía de la ciencia ha avanzado mucho en esto. Bueno, y quiero terminar con esto porque esto es lo que cierra para mí todo el estudio. ¿Os acordáis de aquellos argumentos que exponían a favor y en contra? Pero, mirad, de todos los argumentos hay algunos que son definitorios y otros que son bueno, más o menos. Entonces, hay algunas técnicas estadísticas que nos permiten llegar, bueno, ¿cuál es el meollo de la cuestión? ¿Cuál es lo que de verdad nos diferencia a la gente que se dice que está a favor y la gente que está en contra? Entonces, con esta técnica de análisis discriminante conseguimos eso, conseguimos decir, bueno, de todos, con las puntuaciones que están dando en estos argumentos, si de verdad yo tengo que pronosticar si esta persona va a estar a favor o en contra, ¿qué argumentos son los que realmente me permiten pronosticar? Y a veces lo encontramos y a veces no y cuando lo encontramos es como, uff, fíjate, o sea, si hay una estructura aquí que podemos ver, pues la encontramos, encontramos una función discriminante y encontramos que eran cuatro argumentos. Fijaros el gráfico cómo sale, los puntitos rojos de la izquierda, esas estrellitas, son las personas que se declaran en contra y los cuadraditos de la derecha negro son las personas que se declaran a favor. O sea, que fijaros, si es verdad que alguna se mezcla por ahí, pero en un 87% se separan claramente, ¿no? Luego, aquí hay algo que sí nos va a permitir saber qué hace que alguien se posicione en un sitio o en otro. Cuando empezamos a analizar, cuando analizamos estos cuatro argumentos, fijaros lo que encontramos. En contra, uno, acabar con la prostitución y no maquillarla. No se puede legitimar nunca y regularla sería legitimarla. Ese es el argumento. Pero fijaros a favor, y esto, claro, yo venía leyendo el libro este de Rita Levi Montalcini que cuenta sobre tu biografía como investigadora y la emoción que sentía cuando encontraba en una muestra de cosas de pollo que ella trabajaba, bueno, tenía una experiencia casi mística, ¿no? Yo decía, jo, esto debe ser la investigación. Yo os aseguro que cuando encontré esto sentí algo parecido. Dije, no puede ser lo que estoy viendo, esto no puede ser, ¿no? Porque, ¿qué es lo que veo yo aquí? Y ahora me diréis si veis lo mismo que yo. Fijaros en los discursos a favor. Son los argumentos del neoliberalismo y patriarcado juntos. Legitiman la explotación sexual de las mujeres. Cumple una función sexual, proporcionar sexo a personas, hombres, digamos, que no podrían tenerlo de otra manera, ¿no? O sea, esto es el patriarcado puro, en estado puro. Tiene beneficios fiscales para el país, neoliberalismo puro y duro, explotación económica del cuerpo de las mujeres. Y este, precioso. Y tienen derecho a elegir libremente las mujeres, porque vamos a prohibírselo. O sea, el neoliberalismo diciendo que se hagan discursos de libre elección. Tú vas a hacer lo que yo quiero, pero tienes que decir, tienes que sentir que lo eliges libremente, ¿no? A mí, encontrar a mí estos tres argumentos ahí, como que eso es el núcleo que de verdad hace que la gente se posicione en la posición regulacionista, me pareció, porque además es lo que nos están diciendo las teóricas desde otras disciplinas, ¿no? Desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, y cuando lo ves así, empíricamente, que efectivamente eso es, dices, anda, pues resulta que ese discurso está, realmente, la realidad empírica nos dice que esa es la explicación, ¿no? Bueno, entonces, concluyendo, identificando estrategias de mutación patriarcal, lo dice Celia Morós, el patriarcado es un sistema, como dice, metaestable, que se van moviendo como los planetas, pero la estructura no cambia, se va redactando para que todo siga, el orden sigue ahí, entonces, es evidente, y tenemos que reconocerlo así, que los discursos que legitiman la dominación se inscriben en las psicologías individuales, el discurso legitimador de la prostitución seduce a amplios sectores poblacionales que adoptan un imaginario lego regulacionista, esto es así, y el último estudio que acaban de publicar nos daban datos parecidos, ¿no? Es decir, que el orden patriarcal ha adoptado con éxito las categorías neoliberales de la concepción romántica de la libertad individual, despolitizada, desvinculada de las condiciones materiales para legitimar la prostitución. Entonces, bueno, señalando caminos y desafíos que hacemos, bueno, para mí es muy esperanzador que el contacto con la realidad empírica de la prostitución, lo que he llamado el imaginario profesional, citando ese estudio de María José Barahona, hace fracasar las estrategias de mutación patriarcal, porque el contacto con la realidad empírica anula esa concepción idealizada de la prostitución, se posicionan en contra, bien sea llamándose prohibicionistas o abolicionistas que no distingue muy bien cuál es la diferencia. Entonces, yo creo que un desafío que tenemos es cómo impactar el marco perceptivo idealizado de la prostitución, el imaginario levo, para que la realidad empírica, las condiciones materiales que conocemos, visibilice lo que la prostitución esconde. Es decir, cómo hacer que la gente joven que tiene buenas intenciones, no tiene una ideología, yo creo, que defienda la explotación de las mujeres, cómo hacer para que ese marco perceptivo que en la socialización patriarcal de la que venimos ha impactado tanto que lo siguen viendo como liberación sexual, cómo hacer para que pasen de ese pensamiento tipo uno a captar la estructura que subyace, pasen a un pensamiento tipo dos y puedan ver la dominación y la explotación que hay detrás de la prostitución. Bueno, pues esto es todo lo que quería compartir con vosotras hoy. Muchas gracias.